Duras imágenes de esta explosión, de este atentado terrorista, el que ya se ha oficializado, que es así, que ha sido un ataque perpetrado por terroristas. Ahora, el presidente Medvedev ha condenado el hecho y anunció que se castigará a la persona o las personas que lo hayan cometido. Para conocer nuevos datos de esta investigación y las reacciones de las autoridades, cuando estamos con Santiago López, en directo. Santiago, ya se conocen las causas de esta explosión. Fue un ataque terrorista. Pero, ¿qué nuevos antecedentes han revelado las autoridades en función de lo que ha ocurrido en el aeropuerto? Muy buenas noches, pues tras la reunión que tuvo el presidente Dmitry Medvedev con la fiscalía y con los miembros del Ministerio del Interior, dieron paso a la apertura del expediente para llevar a cabo la investigación que ha comenzado a partir de este momento y ya se han desplegado hacia el aeropuerto de Domodiedobo miembros de la fiscalía e investigadores que están recogiendo piezas de este rompecabezas que empieza a armarse a raíz de esta explosión en el aeropuerto internacional de Domodiedobo. Las causas, terrorismo. Esa es la causa por la que han abierto este expediente de investigación y ya la fiscalía está buscando a tres hombres, presuntamente de origen del norte del Cáucaso, quienes estarían detrás de este atentado terrorista que sacudió al aeropuerto principal de la capital moscovita. El atentado dejó graves daños en la infraestructura del hall de llegadas de la terminal. Varios personas, pues como ustedes ya lo saben, resultaron heridas. Unas 132 personas resultaron heridas. De acuerdo a los medios de comunicación, no hay una cifra oficial específica. Son 31 o 32 muertos para otros medios. Estamos a la espera que algún miembro oficial del gobierno ruso o del gobierno de la ciudad de Moscú confirme la cantidad exacta de personas que resultaron heridas y que fallecieron lamentablemente en este atentado. Ahora, algunos medios y oficialmente también se ha hablado de que son 35 las personas que han fallecido. Originalmente se hablaba de 23, luego de 31. Y que los heridos son 130, 35 de ellos también de gravedad. Más adelante vamos a estar con uno de nuestros corresponsales informándonos sobre el estado de salud de ellos. Pero nos interesa, seguramente, profundizando en las reacciones por parte de las autoridades. El mismo presidente, Dmitry Medvedev, condenó duramente este hecho y dijo que cada uno de los responsables va a pagar, va a ser sentenciado o condenado por sus actos. ¿Qué otras reacciones han surgido en función de condenar a nivel nacional y también internacional este hecho terrorista? Santiago. Sí, el presidente Medvedev decretó el estado de alerta en la ciudad de Moscú especial atención y seguridad para los dos aeropuertos que sirven también a la capital, el aeropuerto de Cheremetyevo y de Núkobo, así como para el sistema de metro de la capital. Y el mismo presidente afirmó en sus propias palabras ante los medios, dijo que ni de lejos se llegaban a cumplir las metas de seguridad que tenía que tener el aeropuerto para que este tipo de acontecimientos no ocurrieran. Esto vuelve a poner en entredicho la inversión de 20 millones de dólares que hizo el gobierno para diseñar y instalar equipos de seguridad en el aeropuerto tras los atentados de 2004, cuando dos aviones de dos aerolíneas rusas despegaron de este aeropuerto hacia diferentes destinos del país y en la mitad del vuelo explotaron causando la muerte de centenares de personas. A raíz de este atentado, Domodíedobo incrementó su sistema de seguridad, hizo esta inversión de 20 millones de dólares y ahora el gobierno vuelve a declarar en nombre del mismo presidente, dijo que el sistema de seguridad falló y que dio paso a que este atentado ocurriera hoy en la tarde en el aeropuerto de Domodíedobo. Ahora Santiago, la duda es que surge, es que si el principal aeropuerto de Moscú, el de Domodíedobo, no cumple, en palabras del propio presidente, con las normas de seguridad necesarias para garantizar el libre uso de la gente, ¿qué ocurre con los otros aeropuertos? ¿A dónde, por cierto, se han trasladado los vuelos que han sido desplegados desde Domodíedobo, que se han suspendido desde Domodíedobo? Sí, esto sin duda va a ser el inicio de críticas y va a volver a poner sobre la mesa el tema de seguridad en los aeropuertos moscovitas. Claramente los aeropuertos tienen que cumplir unos parámetros internacionales para poder tener estas categorías para operación internacional de aerolíneas de otros países que tienen que cumplir, Domodíedobo los cumple, si no, así no tendría 76 aerolíneas operando en su terminal, pero hoy falló, hoy falló el sistema de seguridad y ahora, para evitar que se desarrolle una acción en cadena de otros atentados en los otros dos aeropuertos, se ha duplicado la seguridad en Xeremédobo, que fue el primer aeropuerto en tomar medidas, tan pronto se dio a conocer la noticia del atentado en Domodíedobo, desplegó mayor cantidad de personas de seguridad en sus instalaciones y se preparó para recibir como aeropuerto alterno a los vuelos transcontinentales de largo recorrido que se disponían a aterrizar en el aeropuerto de Domodíedobo y que tuvieron que ser desviados a Xeremédobo para rebastecer combustible, dejar sus pasajeros y algunos simplemente esperar a que reciban autorizaciones de las entidades rusas de aeronavegación para saber si pueden volar más tarde a Domodíedobo o hacia donde se tienen que dirigir. Núkobo también hizo lo mismo, las autoridades de Núkobo también redoblaron la seguridad y ahora después de que el presidente se pronunció, pues se desplegaron hacia allá más policías y miembros del ejército ruso para controlar la entrada de pasajeros y en los aeropuertos está prohibida la entrada de personas que no vayan a volar, que no tengan un tiquete en la mano que compruebe que van a tomar un vuelo. Solamente las personas que tengan los documentos que indican que van a volar pueden acceder al hall de chequeo donde se disponen a entregar el equipaje para la facturación y para abordar los vuelos. Como ocurre, normalmente después de un atentado las medidas de seguridad se intensifican, se redoblan como podemos observar con los otros aeropuertos que están supliendo la demanda aérea de Domodíedobo. Ahora, Santiago, el presidente Dimitri Mepviedev también ha expresado sus condolencias a las víctimas. Así es, está 30, 34 personas, 35 personas, no hay una cifra todavía oficial que fallecieron. El presidente expresó sus condolencias y lamentó la muerte de estas personas y dijo, pues lamentaba la muerte de estas personas a los familiares de estas personas y expresó y dijo que las personas que causaron este atentado van a responder ante las autoridades y se va a hacer justicia para que este caso no quede impune y la muerte de estas 30 y tantas personas que hoy tenemos que lamentar.